Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret Desde allí vivieron dos barcas junto a la orilla del lago Los pecadores habían bajado y estaban limpiando las redes Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar dijo a Simón navega mar adentro y echen las redes Simón le respondió maestro hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada Pero si tú lo dices echaré las redes Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y dijo Aléjate de mí Señor porque soy un pecador El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la gran cantidad de peces que habían recogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo Compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas de ahora en adelante serás pescador de hombres Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos aquí entonces está un llamado de Jesús a salir siempre de lo habitual Miren que Pedro, Santiago, Juan, todos estos eran grandes pescadores Sin embargo Jesús aquí les va a decir justamente Navega mar adentro y echen las redes Navega mar adentro y echen las redes Esto quiere decir que nosotros no podemos ser superficiales No podemos seguir pescando nosotros solamente en la orillita Somos superficiales O nos hacemos cristianos verdaderos No es solamente repartiendo Ay porque yo soy muy generoso y le compro esto, le compro aquello, una galletita Ese pobrecito que está aquí o lo que sea No, hay que hacer queridos hermanos estructuras Estructuras que hagan verdaderamente crecer Crecer al hombre y a la persona Porque si no también recuerden que nosotros somos animales de costumbre Decían también los filósofos verdad Entonces si yo soy muy generoso, le doy esto, le doy aquello Yo siempre, entonces, un temanomita, cutucuya O karushere heina, verdad No, no es eso queridos hermanos Lo primero que tenemos que hacer es invertir, verdad Nuestra vida por la justicia Invertir por buscar valores y principios Esas son las cosas En el fondo, en el fondo tenemos que invertir en la educación queridos hermanos Muchos se contentan y esto es consuelo de tontos decimos nosotros Simplemente porque invierten en dar cositas a la gente Y es como también incluso tal vez una equivocación religiosa Pero la verdadera, la verdadera forma de ayudar al hombre Es educándolo, haciendo un camino Jesús lo que vino a hacer es a liberarnos justamente De la situación de las injusticias De las situaciones que nos esclavizan Donde cada uno tenga que asumir su responsabilidad O si no, que usted tiene ahí Entonces hay que pensar bien Dejarse tocar por el Señor Reflexionar, mirar, ver Cómo vamos a hacer Recuerden que dentro de la reflexión teológica Siempre el Señor ha insistido primero El pensamiento es lo que hace que nosotros actuemos De acuerdo a cómo pensemos nosotros vamos a actuar De acuerdo a cómo actuamos entonces vamos teniendo nuestro comportamiento Cómo nos comportamos De acuerdo a cómo nos comportamos Entonces vamos creando hábitos Y de acuerdo a cómo vamos repitiendo estos hábitos que vamos formando Entonces formamos nuestra forma de ser, nuestro carácter El carácter es el pensar, el actuar y el ser Ser, pensar y actuar, el carácter Y el carácter queridos amigos es el que dirige nuestro destino Entonces volvemos al number one Al número uno, el pensamiento, la educación, la formación Y ese sí que nos cuesta porque no es dar el pescado Sino que enseñar, enseñar, formar, educar Pero hay que hacer proyectos sobre esos queridos hermanos Y entonces Jesús le dice por eso Navega mar adentro Y será, es que, es que Anila de Pitago A ver, a ver un baile de cot A ver, picula de Yujuta Picula de Yujuta Entra mi hijo Y tire en las redes Y mirá que le estaba hablando a profesionales en la pesca Pedro, Santiago, Juan eran pescadores De nacimiento Y Jesús va y les enseña Entren Mar adentro Láncense Y después se sorprende, ¿verdad? Maestro, hemos trabajado toda la noche Y no hemos sacado nada No hemos sacado nada Son profesionales y saben Y dicen, hemos trabajado Pero si tú nos dices Señor Echaremos las redes Eso es lo que tenemos que escuchar Si tú nos dices Señor Vamos a procurar ser más comprometidos Dejar de ser egoístas Dejar de ser tacaños con nuestra propia vida Con lo que nosotros tenemos y somos Y así lo hicieron Y sacaron tal cantidad de peces Que las redes estaban a punto de romperse Continúa esta reflexión, queridos hermanos Pero espero que ustedes puedan continuar esta reflexión Porque esto es lo único que va a cambiar Primero nuestra vida Nuestro alrededor, nuestra familia Y esto es lo que va a redundar después Justamente como yo les dije En nuestros hijos, nietos, bisnietos Tataranietos Anda y cua y ara cae La ña cambia mita, ¿verdad? Va a depender de esa generosidad Y de ese entendimiento Que nosotros tengamos De la palabra de Dios Y cómo nos comprometemos Que así sea Que así sea